Hola familia, aquí tenéis este inflador portátil inalámbrico, recargable y que hoy vamos a probar realmente esto funciona o no funciona. Comenzamos. Familia, recientemente se nos estropeó el compresor del grande peoncito y decidimos ver cómo estaba el mercado. Vimos que seguía habiendo los tradicionales compresores, esos mastodontes que todavía se siguen vendiendo y nos encontrábamos ya con alternativas como estas, portátiles, inalámbricas y pequeñitas, pero la verdad es que cuando decidimos comprarlo no lo teníamos claro de si realmente funcionaba y si realmente tenía las prestaciones que anunciaba. Así que hoy vamos a haceros un pequeño vídeo referente a cómo funciona y si realmente lo que prometen lo cumplen. Aquí tenéis la caja de este inflador tipo pistola, y bueno, ya veréis que es muy sencillo, fijaros el tamaño que tiene, tiene un tamaño mini, fijaros que no hay nada de cable, aquí está la toma de corriente, en este caso para cargar vía USB, se carga vía USB, que lo podéis hacer o bien en el coche o bien en vuestra propia casa, y ya veis que no pesa prácticamente nada y dices esto realmente infla. Luego el tema de coger la válvula, fijaros que esto siempre viene bien, porque todavía se siguen vendiendo compresores que van a roscas, que hasta que desenroscáis una vez habéis inflado el neumático, esos 2, 3, 4 segundos que se va desinflando de nuevo el neumático hasta que conseguís quitarlo, aunque bueno también hay adaptadores que se pueden comprar, pero bueno empezáis a comprar y comprar y al final os sale el compresor por un ojo de la cara. Pues como veis este ya tiene esta pestaña, que una vez bloquea ya podéis coger, y bueno aquí tenéis el botón de encendido, indicador de presión, y bueno tenéis diferentes opciones, en este caso tendríamos bares, si mal no recuerdo kilopondios, creo recordar, kilos por centímetro. Como veis tiene diferentes opciones, según queramos, y bueno le le damos a cuanto lo queremos y bueno esto sería luego le daríamos con el tema aquí del, como si fuera, me recuerda a los joysticks aquellos, los que ya tenemos unos añitos, os acordaréis de aquellas épocas de los joysticks y tal bueno que todavía se siguen utilizando joysticks, pero ya me entendéis, la época aquella de los Astra, MSX, Comodores y compañía, que tenías aquellos pedazos de joysticks, pero ya digo, no pesa absolutamente nada y una vez ya le decimos la presión que queremos, le daríamos aquí, se pondría en marcha y cuando llegara a la presión que quisiéramos, se apagaría, y si no, nosotros mismos lo podemos apagar, en cualquier momento. Comentaros también que lleva los típicos adaptadores para balón, de fútbol, de baloncesto, etcétera, que por si acaso decís, ostras, es que solo es para para coche, moto, etcétera, no, no, también funciona para eso, así que nada, como habéis visto el pequeñín, pues realmente funciona, hemos probado los cuatro neumáticos, la batería no se ha movido en una sola raya, infla la verdad es que es muy rápido y sinceramente el peso tan tan ligero que tiene, merece la pena, así que esperamos que os haya gustado este vídeo, como siempre os decimos, suscribiros si no lo habéis hecho, manteneros informados e informadas, y darle un pedazo de like, que haga que estos vídeos suban mucho, y sobre todo, cuidaros mucho, adiós.